Las zonas más afectadas por el fenómeno del niño serían las que están asentadas en las cuencas del río Guayas y del Cañara. Esto lo abordaron en un taller de vulnerabilidad realizado por la ESPOL. A finales del año tendremos fenómeno del niño. Por eso el país, a través de las instituciones encargadas de monitorear y prevenir desastres naturales, han determinado cuáles serán las zonas más afectadas y los trabajos que se realizan para minimizar el impacto. Cuando existe, por ejemplo, un evento extremo, nosotros vamos midiendo las condiciones tanto meteorológicas como hidrológicas y si el nivel del río crece hasta un umbral de alerta, nosotros enviamos el correspondiente aviso a la Secretaría Nacional de Riesgos para prevenir y decirles que puede haber una inundación. En realidad se habla de que la cuenca del río Guayas es una de las zonas más vulnerables. Una de ellas es la zona del río Cañar, que fue implementada por parte del INAMIC. Los estudios esta vez son prácticos. Se eligió a la ciudad de Machala y toda su periferia como un plan piloto para saber si existe la capacidad de respuesta por parte de los habitantes frente a las inundaciones que provocaría el paso del fenómeno del niño por Ecuador. Muchas veces las alertas nunca llegan a la comunidad o la comunidad no está involucrada en el proceso de diseñar la respuesta. Entonces, sin una respuesta efectiva no se puede evitar el riesgo. Entonces, la idea es poder fortalecer ese vínculo. Los gobiernos autónomos y transversados no incluyen en cada uno de sus países, sus poas, las acciones que deben tomarse. Es difícil que nosotros como Secretaría podamos desarrollarlas. En territorio, los GAT son quienes tienen el rol, el rol estelar. Una vez establecidas las responsabilidades de todos frente a una emergencia provocada por fenómenos naturales, también se abordó las medidas de prevención que deben establecerse. La dificultad básica es especialmente los tratamientos ya que se hicieron hace muchos años y que obviamente se transforman en un problema social. Habrá que buscar nuevos polos de desarrollo donde puedan reubicarse y cerrar básicamente esas zonas de riesgo. Porque, como repito, son los mismos habitantes los que están totalmente en peligro cada año. Todos esos aspectos frente a la presencia del fenómeno del niño fueron evaluadas en un taller de vulnerabilidad, en la SPOL, en la que participaron, el INAMI, Central de Riesgo y otras instituciones involucradas en el tema. Lucía Jaramillo, Noticiero 1.